Bueno, este video tiene por objetivo dar a conocer un material didáctico muy efectivo pero poco usado en el área de la matemática. Es la caja McKinder. Esta es una herramienta para el aprendizaje de matemática y es muy efectiva en los estudiantes con dificultades en esta área. Su elaboración es muy sencilla. Solo necesitamos 10 cajas de fósforo, cartón y cuentas o semillas. El cartón con el tiempo tiende a deteriorarse, por eso otra opción sería elaborarla en madera o trufa. Este material sirve exactamente para desarrollar la práctica de operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Su creadora fue Jessie McKinder, educadora de la escuela inicial Malboro en Chelsea, Inglaterra, en el año 1919. Un ejemplo de su uso, por ejemplo en la multiplicación, es colocar 9 cuentas en 4 cajitas pequeñas para luego contarlas en su totalidad en la caja central, la más grande.